22 goles se han marcado en el desarrollo de la séptima fecha de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Jornada de clásicos que inició el pasado viernes con el triunfo del Junior 3 goles por 2 frente a Jaguares en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Continuó el día sábado con el empate entre Patriotas 1 y Boyacá Chico 1. Empate en el Atanasio Girardo Atlético Nacional 1, Deportivo Independiente Medellín 1. Clásico Wallicaucano que también se juega en Tablat con el marcador de 1x1, 1 para el América, 1 para el Deportivo Cali. Derrota de Alianza Petrolera en su patio 1x0 frente a Deportes Tolima. El día domingo perdió Pasto 1x2 frente a La Equidad en el Estadio Departamental Libertad, 1x1 entre Río Negro y Envigado en el Estadio Alberto Grisales. El duelo santandereano se lo llevó Atlético Bucaramanga derrotando 1x0 al Cúcuta Deportivo. Tres goles por uno le ganó Lonce Caldas al Deportivo Pereira. La jornada se cierra este martes con el partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe a las 7.40 en el Estadio Nemesio Camacho del Campín.